Los siete momentos señalados del segundo concierto de OT en Madrid. Empezaba con problemas técnicos y acababa por todo lo alto con los 16 en el escenario, en un paralelismo al inicio y final de la edición televisiva. Este viernes, 16 de marzo, los chicos de OT 2017 han vuelto a ver cómo sus fans llenaban de luz, voz y calor un concierto al que también ha asistido ver tele. El Palacio de Vistalegre en Madrid ha sido la segunda parada de Aitana, Amaya, Nerea, Juan Antonio, Mimi, Miriam, Raúl, Ricky, Agaani, Mireya, Marina, Talía, Alfred, Cepeda, Ana Guerra y Roy que lo han dado todo ante 15.000 personas. Con algunos problemas de sonido en momentos clave, como en el IM Steel Standing que abría el evento, o el check it out de Amaya, algún realizador que pinchaba la cámara que no tocaba, unos vestuarios y una playlist calcados a los de Barcelona, han sabido levantar al público transmitiendo la emoción de unos jóvenes que tantas veces habían soñado con lograrlo. A continuación destacamos los momentos más aplaudidos de la noche. El olvido de las manos de Cepeda y Aitana. La de Cepeda y Aitana era una de las actuaciones más esperadas y no defraudaron. Ella le presentaba como una persona muy especial por todo lo que me ha querido y me quiere, yo también le quiero mucho. Esta vez sin un espejo que les separara y sin que el gallego cambiara ninguna frase, cantaron más juntos que nunca, pusieron los pelos de punta pero, no se tocaron las manos como siempre habían ensayado. Al final del número ellos mismos se dieron cuenta y se la cogieron rápidamente entre risas. Raúl con el pescaíto y la dedicatoria a Gabriel. Los chicos tampoco se olvidaron de la última tragedia que ha conmocionado a España, la pérdida del niño Gabriel. Raúl aparecía con el símbolo del pececito y Miriam, antes de cantar Camina, también quiso dedicarle unas palabras, no podemos olvidar que la vida es injusta, así que Gabriel esta canción va por ti. Alfred hace un guiño a Pereza y a Madrid. Alfred aparecía en el escenario para interpretar su que nos sigan las luces pero antes tarareó la famosa Lady Madrid de Pereza en homenaje al grupo y, por supuesto, a la ciudad. Un gesto que arrancó los aplausos del público. Roy consigue que el público ovacione Sister AM Formación. Roy había cantado Jevan y seguidamente le ponían un micro al lado, todos sabéis a quién le toca cantar junto a mí, solo os pido que la llaméis, a la de tres, con un Sisters AM Formación. Y así lo gritaron los fans para que apareciera Amaya. Aparición de Roberto Leal Con la habitual gracia de Roy en el escenario, no quiso olvidarse de saludar a Roberto Leal que estaba entre el público y dedicar el Shape of You a sus profesores pero en especial al presentador. El propio presentador después publicó fotografías con ellos. Las palabras de Amaya a Alfred y el besote. Tras su actuación junto a Roy, a la ganadora de OT 2017 le tocaba cantar su mítico City of Stars junto a Alfred. Y para presentar a su pareja dijo las siguientes palabras, ahora cantará conmigo la persona más luminosa de este planeta, esa persona es Alfred García. Además, cantaron tu canción y al finalizar se daban uno de los besos más largos y sentidos que habíamos visto hasta la fecha. La vikina y lo malo levantan al público. Como plato fuerte, entre las últimas canciones sonaron La vikina y lo malo, dos de las actuaciones que arrancaron al público de sus asientos para seguir las coreografías con Ana Guerra y Aitana. Un concierto que, sin gozar de grandes elementos técnicos, fue entretenido y emotivo aparte iguales.